Se los prometí y por supuesto que voy a cumplir. Traemos un libro de fabulosas. Y para hablarnos de esto, una de las fabulosas es parte de periodista, relacionista público, una mujer dedicada completamente a la vida que tiene que ver con turismo y sobre todo una gran amiga de Grupo Mundo Ejecutivo. Ella es Rosenda Ruiz y es la directora de Glam Media Group y además una gran amiga, mi Rose querida. Mi reina preciosa, tantos años de querernos. Poquitos. Tantos, poquitos, poquitos, bueno, no tantos, no tantos. 16 y 18. 18, exactamente. Pero bueno, yo te agradezco, sabes que te admiro, sabes que eres una mujer fabulosa en todo el sentido de la palabra y realmente gracias, gracias por tenerme aquí. Paulina Vietes, que es la escritora del libro, no pudo estar porque tenía otros compromisos porque ella está escribiendo un nuevo libro. Claro, imparable. Pero bueno, mando muchos saludos y todas las demás fabulosas, las otras 19 fabulosas que forman parte. Pero quiero que nos cuentes, porque hay este libro, ya está a la venta, hay que comprarlo, hay que apoyar y sobre todo que me cuentes de qué va y por qué estás ahí, Rose. Exacto, pues mira, este puede sonar esto de fabulosas, de mujeres fabulosas, puede sonar en algún momento así como, bueno, ¿y de qué va que son tan fabulosas? Y realmente todas las mujeres somos fabulosas, pero a veces no nos lo creemos, Arlen. No nos creemos esa vitalidad, ese empuje, ese coraje, ese querer estar, porque a veces nos minimizamos. Y precisamente todas estas que estamos ahí, que cuando Paulina empezó a hacer las entrevistas con unas y otras, empezó en una lista que hizo de 10, y esas 10 cada una de nosotros propusimos a una. Por ejemplo, yo propuse a nuestra querida Hilda Telles Lino, que tanto la queremos. Claro. Y entonces, por eso somos 20. Y entonces empezó a hacer esta analogía, que todas tenemos más de 45 años, que ese también es como un grupo en el que estamos, que tenemos 45 y más. Tal vez en estos años que pasan, amiga, nos vamos creando la certeza de quiénes somos, de por qué valemos, de todas las heridas que traemos en el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero también los aprendizajes. Y también muchos, exactamente a eso iba, mucho del aprendizaje, que es justo lo que queremos, lo que quiere, lo que quiso Paulina en este libro de Editorial Océano, enseñar esos aprendizajes y que hoy por hoy, después de muchas cosas, estamos ahí ciertas, estamos fuertes, estamos vigorosas, y estamos queriendo también que esas que todavía son más chiquitas que nosotros, se den cuenta que en la vida se puede, que tal vez ahora este mundo loco en el que estamos viviendo, pero que ellas digan no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!